En primer lugar, en el marco de lo que es la multisectorial, estamos aquí destacando en principio como Confederación Mapuche Neuquina y en el rol que nos compete como mujeres indígenas. Entonces, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas en honor a una hermana luchadora como Bartolina Ciza Aymara que entregó su vida luchando por los derechos indígenas. Nosotros aquí como pueblo originario mapuche también queremos mandar un saludo a todas las mujeres en general, a todas las mujeres del mundo, pero en especial a las mujeres del pueblo mapuche porque las mujeres del pueblo mapuche somos las que hoy estamos como siempre lo hicieron nuestras abuelas, nuestras machis que dieron su vida también por defender nuestro territorio y nuestra filosofía de vida. Así lo seguimos haciendo nosotras las mujeres hoy en este momento tan increíble que estamos viviendo como sociedades. En primer lugar eso, mandarles un saludo, conmemorar este día para que todas las mujeres sigamos sintiendo esa misma fuerza que tuvimos desde siempre y que la vamos a seguir teniendo en defensa de nuestro territorio, en defensa de la vida y el agua como prioritario para resolver nuestra situación como pueblo. En segundo lugar queríamos poner en relieve también la continuidad que va a tener este proceso sobre el no al fracking. En la semana podemos hablar de dos actividades así bien seguidas. Mañana viernes a las 6 de la tarde tenemos un festival que lo convoca los universitarios, los estudiantes universitarios en el playón de la universidad. Ahí se hará un festival para continuar con esta lucha sobre el fracking. De la misma manera queremos convocar a la sociedad en general para el día 12 de septiembre, el día que se conmemora el aniversario de la provincia del Neuquén, donde todavía no entendemos qué es lo que se festeja ese día, pero ante ese festejo totalmente desarticulado de la sociedad que quieren conmemorar, sobre todo el municipio, queremos nosotros marchar con la bandera del no al fracking justamente para poder decirles de que no se puede festejar en una provincia la muerte, no se puede festejar la destrucción territorial, la destrucción ideológica de los pueblos y queremos marchar diciéndole no al fracking, el fracking no pasará, Chevron no pasará en territorio mapuche y la multisectorial se pronunciará ante esa situación. Así que eso en principio, saludar a todas las hermanas mapuches, sobre todo de la comunidad maripe, quienes no solamente son luchadoras desde siempre en cuanto a sus derechos se trate, sino que hoy además tienen un enorme problema que es la salud. Una mujer que siempre ha luchado, hoy se nos impide luchar por tener un cáncer en nuestra sangre y eso hace posible que el gobierno se pueda seguir riendo de nosotros, entregando nuestro territorio y nuestra sangre a los mejores postores. Así que un saludo a toda la sociedad en general, a todas las mujeres que siguen luchando, a las mujeres neuquinas, a las mujeres argentinas y a todas las mujeres indígenas del mundo, poder mandarle nuestro saludo como mujeres mapuches de aquí, de la provincia del Neuquén, que sigamos adelante, que sigamos luchando porque es la única manera de demostrar quiénes somos como sociedad. La marcha la vamos a convocar para que la gente, la población, los vecinos de Neuquén, fundamentalmente la juventud que hoy a lo largo y a lo ancho de toda la provincia se está interiorizando y está empapando sobre este tema que empieza a hacer resonancia dentro de la comunidad de Neuquén, que es el fracking, que es la fractura hidráulica y que es el saqueo y la contaminación que traen todas estas técnicas de extracción del petróleo. Entonces, frente a ello, nuestra convocatoria desde la multisectorial a que el pueblo de Neuquén se interiorice, se empape y conozca mucho mejor qué es lo que está pasando. Hay mucha gente que todavía no conoce. Y esto de imponer un pacto con Chevron o con las empresas que sean a la fuerza contra la inexistencia de información genuina, legítima y difundida sobre la población, esto es para la multisectorial de Neuquén un acto de violencia. Nosotros democráticamente ejercemos nuestro derecho de resistencia a esos actos de violencia. Así que, en esa resistencia vamos a continuar. Y uno de los puntos de continuación va a ser este próximo 12 de septiembre, aniversario de la capitalización de Neuquén, en donde la ciudad de Neuquén va a festejar esto que recién decía la compañera, digamos, sin mucho sentido, frente a los hechos graves que están ocurriendo y los que pueden llegar a ocurrir en un contrato que llega hasta el 2048. Entonces, vuelvo. La convocatoria a todo el pueblo de la provincia, en particular a nuestra juventud que nos acompañó el miércoles pasado, para que él, al día 12 de septiembre, acompañe la lucha y la bandera contra el fracking en la provincia de Neuquén. Ya hubo compañeros que fueron llamados a declarar, en algunos casos por fiscal y en otros casos por la policía misma. Entendemos como organización sindical que no tiene ningún sentido la declaración en ese ámbito, por eso, juntamente con los abogados del sindicato, lo que hicimos fue negarnos a declarar y armar un escrito para que esas declaraciones sean en el ámbito de la fiscalía. Nosotros, como organización sindical Aten, en el marco de esta multisectorial y de todas las organizaciones que estamos participando en pronunciamiento en contra, rotundamente, de este acuerdo Chevron-YPF y también, por supuesto, en contra, rotundamente, de la brutal represión que se vivió ese día, entre otras actividades, además de participar, por supuesto, como decían recién los compañeros, de las actividades previstas por la multisectorial, hemos presentado una denuncia penal contra el gobierno por abuso de autoridad y por la brutal represión que sufrieron los compañeros el pasado miércoles y también, de alguna manera, nos manifestamos en repudio y alertamos a toda la población a que acompañe solidariamente para poder resistir de conjunto, para que no vuelva a pasar lo que ocurrió con la quema de la Casa de las Rucas, para que se deje de continuar con estas acciones de amedrentamiento que parten del mismo gobierno nacional y del gobierno provincial también y de ahí para abajo todos los aprietes que estamos recibiendo, el caso particular incluso del mismo diputado, como el caso del diputado Raúl y otros diputados también, que por haberse pronunciado en contra, hoy en día, en los pasillos de esta legislatura que dicen que es la Casa del Pueblo, se dedican de alguna manera a bastardear a las posiciones legítimas que representan a la gran mayoría de esta sociedad. Por eso, a disposición, a continuar con esta campaña de concientización, estamos llevando los videos a las escuelas y a las comunidades, a los barrios, para que se advierta qué implica el método por fractura hidráulica, como ya lo hemos fundamentado, pero también con una firme expresión en contra de la represión y en contra de cualquier amedrentamiento para que prevalezca lo que para nosotros es importantísimo, que llegue a toda la sociedad el pronunciamiento claro de que no nos van a pasar por encima ni con el fracking ni con la represión. El 28 no solamente se votó en forma ilegítima y antipopular un acuerdo con Chevron que no tiene ninguna legitimidad en esta legislatura donde la mayoría de los bloques que estuvieron presentes perdieron en las PASO. Digamos, acá el gobierno del MPN que hoy impuso a sangre y fuego un acuerdo completamente legítimo ha perdido y acá falta un actor fundamental. Si el otro día se pudieron dar el lujo de reprimir a miles de estudiantes, de trabajador y trabajadora, fue porque acá hay un actor ausente fundamental, que son los obreros petroleros. Acá Guillermo Pereira se hizo toda una campaña en contra del acuerdo y desde el 28 en esta parte, en esta crisis que se abrió, que es una crisis política enorme en la provincia, el sindicato petrolero está borrado. Y si se dan el lujo de reprimir es justamente porque no está esa fuerza social que con un solo día de paro pararía esta situación. Por eso nuestro llamado no es solamente, digamos, a todos los trabajadores y estudiantes que siempre hemos defendido las libertades democráticas acá, sino a la mayoría de la población que se pronunció en contra de este acuerdo. Y desde ese punto de vista, los trabajadores y trabajadoras del petróleo son un factor fundamental, digamos, en esto. Entonces el llamado a ellos, si verdaderamente queremos defender los recursos naturales, si verdaderamente queremos defender nuestro patrimonio, digamos, los recursos que necesita esta provincia y este país para lograr nuestra verdadera independencia, necesitamos a toda la población, que ya se pronunció electoralmente, que ya se ha pronunciado en contra de esto, a unar esfuerzos en esto, porque no va a alcanzar con nuestra fuerza social, necesitamos justamente a todos los que se han pronunciado en forma masiva acá en Neuquén. El MPN hoy en la provincia hay una crisis política enorme y justamente la quieren tapar judicializándonos a nosotros, persiguiendo a la oposición, digamos, entonces, y tratando de culpar a la oposición, cuando el verdadero problema está en la partición, al medio del MPN, producto de este acuerdo brutal que impusieron desde Nación, pero que el MPN se arrastró detrás de eso y lo hizo votar a sangre y fuego. Entonces, desde ya desde la banca vamos a defendernos, vamos a ser parte de estas convocatorias, pero hacemos un gran llamado a los trabajadores y al pueblo que se han pronunciado ya políticamente a que acompañen, porque esta defensa de los recursos es parte de la defensa que necesitamos todos los trabajadores y el pueblo de Neuquén.